Coge el modulador de voz, Pablo Ah, mira, aquí es donde siempre me pierdo, macho Es como, ah, vale, voy a ir para ahí abajo Es muy fácil Vaya, hola, ingeniero Me has cortado la frase, pero vale Estás más abajo de donde estoy yo Es por aquí, plonk Plonk, no, hay una puerta Te he quedado una vuelta por ya, no me acuerdo dónde Espérate que lo busco Yo te veo ahora mismo Tu flecha más abajo de donde estoy yo Por algún motivo Pues yo estoy encima tuyo Ah, vale, aquí era, aquí era Ya estoy llegando Súper desconcertante, macho, esta puta misión Hola No sé dónde estás apoyado, pero Está flotando, macho Pues coge el modulador Y mientras abriré la puerta que acaban de llamar Vale, vale Te diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento Me cambia la voz Y me suena la boca Suena como un capullo Eh, esta puta cosa funciona Vaya, qué raro Nos han cambiado la voz Juan Pedro no está Coño, ángel, se muere No sé qué hacer sin Juan Pedro Juan Pedro No, no sé Mi mando se... No sé agacharme Mi mando se muere, vale Bueno, ella ha mantenido su parte del trato Por raro que parezca Vamos a devolverle el favor Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara Vale, mientras Juan Pedro vuelve Voy a abrir la... La llave... Volver a... Santuari 5, 4, 3, 2, 1 Espero que hayáis disfrutado del descanso Joder Tu, 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 tu Se acabó el constructor Vale, no, ya estoy llegando a la salida de la ciudad Supongo que iré viajando mientras este está ahí parado Como un cabrón Vale Ah, mirás esto Vaya que santuari Hostia, no está guardando Qué raro Pues ya he vuelto Estaba viajando otra vez el tiempo A ver cuándo volvías Ya te veía Vale Que... He vuelto aquí sin ti Porque me has abandonado Eres un cabrón No debes Vale, vamos a entregar las misióncillas y eso Sí, sí Todas Toda experiencia Toda gratis para mí Ah, macho Esto... Una putada de lo que no se grabó también La otra parte O sea, lo que grabamos el otro día Con la puta mecanomante La parte esta de... La parte esta donde nos cambian la voz, ¿no? Justo cuando me has abandonado Tranquilamente Ah, vale, sí ¿Qué pasa? Espérate un momento Que es que está hablando esta y habla muy alto Sí, completar misiones Recompensas Muchas Ya He sido recompensado Vale La parte esta donde nos cambia la voz, macho A ti es que... A la mecanomante Mola un huevo Porque al soldado Así, bueno, así es ¿Qué voz es esta? Así suena como un capullo Así mientras le cambia la voz A la voz de Jack el guapo La mecanomante así Ah, suena como un capullo Con su misma puta voz A la mecanomante no le cambia la voz Sin embargo, esa frase la tiene Es que manda huevos Que puede ser que como sea un personaje de DLC Que como sea un personaje de DLC No le cambia la voz Pero es que lo curioso es que dice Dice la misma frase exacta que el soldado Dice la misma frase Porque nosotros hemos dicho dos frases distintas Dice la misma frase que el soldado Y no han sido capaces de cambiarle el clip de voz Macho a la del Jack el guapo Así, ah, ¿qué? Suena así Suena como un capullo Y no, no, no Suenas como tú misma cabrona Que tengas una voz de mierda o vale Pero Pero joder Dios, Juan Pedro Me estoy warpeando por los sitios Y eso no es bueno Tampoco tiene sentido Porque la mecanomante se anunció Antes de que saliera el juego también, ¿no? De que iba a venir con un Coyote Sí, puede ser Estoy intentando, no sé Subirme a las cosas Ah, nos falta Bueno, tenemos que Ah, sí ¿Esta misión la hicimos? Sí, ¿no? Sí, esta misión la hicimos también Sí, sí Tengo un punto Tengo que Voy hablando con el clap trap yo Sí, sí Yo tengo un punto de esto Y no lo había Hicimos más el otro día De lo que pensaba No me acordaba ya Clap trap Fusión Mierda ¿Qué cabrón? Chócala Chócala clap trap No quiere Tiene que haber puesto O sea, enano Pero un poco, tío Más alto O sea, solo Dios Qué guarpeos ha metido Quería chócala El cabrón me ha dejado colgando Que es que no pasa nada Por hacerlo un poquito Más alto Que no Es un pitufo Pues vamos, ¿no? A desactivar la barrera Ah, mira, sí Es verdad Tenemos que hacer historia Y misiones y cosas Yo ya no me acordaba Yo estoy a lo mío Esta misión es principal No Noto que si me acerco Voy a guardar Dale rápido Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Tengo una idea para guardar No 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 hay tiempo No He llegado tarde Hubiéramos guardado Lo sé Lo que, macho Tu modificador del Gunzerker ¿Qué coño es? Porque parece una tablilla Parece una lápida O algo así ¿Mi modificador de qué? El mío Por ejemplo El de la sirena Es un libro Y el de este Muchacho Lo tienen los codos Como si fueran Espolones en los codos Pues nunca me he fijado Voy a mirarlo Por curiosidad Es una tablilla grabada O algo así Tío, no sé lo que es Son los diez mandamientos Del Gunzerker Siempre me lo he preguntado Sube la montaña más alta de Pandora Levanta así dos tablillas de piedra Y la voz de Morgan Freeman Dice así Dice ser de Morgan Freeman Vestido de blanco A ver, ¿dónde se supone que tengo yo eso? A ver, voy a mirar los objetos Lo que tienes a la derecha del escudo Modificador No sé Se parece a las balas de escopeta Pero no tengo ni puta idea O sea, ¿qué coño es? O sea, ¿qué forma? No lo sé No lo sé, la verdad Oye, tú estás rusheando mucho Ya ni te veo Si es que hay que encontrar el Claptrap Y no hay enemigos ¿Qué quieres que hagan? Es verdad Porque no hay enemigos Se están tomando la huelga Con un día de retraso Ah, no, es verdad Por aquí no había enemigos Ahora que lo recuerdo Me parece No, hombre Sí que había ¿Algo salió? No, la otra vez La otra vez sí que había Oye, mira Tenemos que coger aquí las plantas Estas Ya que estoy Voy a coger esto No, Claptrap Está todo listo Mira Scooter Mira Scooter Cómo se cree que vamos a hacer su misión La corta clata Pelroyo totalmente Ah, ¿sí? Yo no oigo la corta clata Habla Que me importa mucho más Ahora ¿Ves? ¿Ves qué bien? Ya vamos a demostrar Lo que pasa cuando Travisas la barrera roja Yo primero Yo primero Yo primero No, no, no No, no Guayu Mola porque no para de correr Así, ¿eh? Plonk Así ves al suelo Como el papa No coincide Lo que dice el Claptrap Con lo que me debería estar diciendo Ah, bueno Me está diciendo Que no tengo huevo Juan Pedro Recuérdame como un héroe Cabro ¡Ue! Dios, esa mola más que la mía Me he matado Y escondió el cadáver Toda la vez Ha salido volando, tío Me gusta Me gusta Regalar el dinero Hyperion Le estamos financiando La guerra a nosotros Tranquilamente En un momento No, yo no tengo mucho Yo con este no tengo mucho Pero con el Mola cada vez que morimos Con los otros personajes Que hemos vendido Tus estúpidas armas De nivel 50 Que es como si Toma que eres 100.000 de pasta O algo así No, por qué no Me faltan Ah, vale Ahora es cuando los enemigos Tienen nivel 25 Eso explica muchas cosas Ahora sí que me va Medio costar y todo Un poquillo Yo creo Que va, tío Le sacas 13 niveles, ¿no? 13 niveles Pero, tío ¿Sabes contar? Del 25 al 31 hay 6 No, no Pues me creía que tenía más No, tío Me creía que tenía ya 35 o 36 Con este ¿Qué coño? No, terminé la historia Y literalmente no he vuelto A tocar a este personaje Toma uno de video Lo cual es una lástima Porque quería haber empezado El modo difícil y eso Pero es que no hay tiempo Ahora mismo, Juan Pedro En esta vida moderna Hombre, yo te digo que si Hacemos lo del DLC Y nos sale Hyperius y tal En el 50 Deberíamos estar Bueno No, pero lo hacemos Cuando hagamos el DLC Lo haremos en normal, ¿no? Sí, claro, eso sí Con los personajes Que estamos haciendo en la historia Ya que Siento que me quieren disparar Pues sientes bien Y es que no tengo munición Del rifle de asalto Estoy buscando Tengo una idea ¿Qué pasa si hago a Nada, me quita medio escudo? Lo del Ya lo dijiste, ¿no? No te he oído, nene Lo del No, no he dicho absolutamente nada Perfecto, entonces Pues no diremos nada ¿Qué parte sin sonido Va a haber aquí? Madre mía Me estás haciendo editar El capítulo Y no quiero Soy muy perro Pues debes Voy a tener que recortar la parte Voy a tener que recortar la parte En la que te estoy esperando Como un moñas Dando vueltas Como un gilipollas En la ciudad ¡Hostia puta! ¿Me puede la torreta, macho? No, a mí también Me sale la calavera en la torreta Con eso Ah, no, no, no ¿Te sale la calavera? Sí Bueno, si es que No Ah, bueno, la calavera no salía Ahora es muy bizarro Que todas las frases que decimos Son Con la voz de Jack el guapo Si Doble diversión Jack el guapo Coño Camper y fusil Combinación mortal Qué cabrón Revivo, revivo Vale Dejo a ese soldado vivo Dios que puta Ah, no, que estás con otro Vale Au, oye ¿Qué es esto? ¿Qué sensación? No, 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 deja Ese tío ya no vive Eres un low Has muerto Ya, no me he enterado Estaba yo aquí tranquilamente Paseándome Y no me he dado cuenta De que quieren matarme De todas maneras Tampoco deberíamos limpiar Todo esto Porque parece que Infinitos no son Pero casi Que respawnean a cholón Pues no me acuerdo La verdad Y solo lo jugamos Hace tres días Acuérdate de lo que Ahí arriba Que nos costó Bastante No, pero con este tío El de arriba Me lo follo Hola Juanpe Te pude lanse De las cajas Joder Es que esos soldados Están en el 24 25 Este viene el 22 Tiene que usar el clon Y dispararles Desde lo oscuro Me gusta que salgan Al lado de los barriles Explosivos Es una buena El barril El barril ha venido El barril ha venido A por mi Juan Pedro Sálvame Putos cachos del barril Que se quedan Rodando hacia ti Dios Huye Huye ninja Ah vale Que el de arriba Ya está Ya está tirando Cosas por algún motivo Dios Hola Amigo Pues tengo que esperarme Un momento Que se me recargue Lo del Gunzerker Y me meto por él ¿Pero te vas a meter así A lo Gonzo? Vaya Que si me voy a meter A lo Gonzo Y ya verás Que risa para todos Aunque tú quédate Para ahí atrás Por si acaso Mira Unnaza Misiles aquí Juanpe que tiene buena pinta Nivel 24 Pues aún no puedo usarlo Si eso guardatelo Para el otro personaje A lo mejor es bueno Para la Mecanomante A ver Ya tengo esto lleno Vamos Que me salen los avioncicos Hasta en el nivel 25 Y todo Jerónimo Hola constructor Cabronazo Cuando me baje la vida Un poco Me cheto Ahora es el momento Tira granadas Tira granadas Tira granadas Que las tiro de dos en dos Mira que fiesta Joder ya lo veo ya Tu 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 Au Juanpe como no te me mueras Ah no vale Que han subido soldados Ah vale ¿Los podrás matar? Eh Si no se mete detrás De la columna El constructor está ya muerto ¿Lo estás? No no lo está Le faltaba el pizcajo Pues no por A reventarlo Dios si es que me está bailando ¿Dónde estás? Estabas Estabas arriba No te he visto He pasado de ti totalmente Oh no 30 de vida Y muero Es que estaba arriba Intentando a un soldado Que me estaba esquivando Como quería Si no Ahora por aquí Por acá Y yo coño Es lo que suelen hacer Los mo cabrones He vengado tu muerte Creo Hola Eh Estúpido avión macho Se ha ido Dios Tarata Siempre hizo Chaval Su puta madre Yo te salvo Juan Pedro Quiero dame un abrazo No no Tú ves limpiando un poco Sí eso Eso quiero Lo voy a limpiar aquí contigo Que no te jodan Ay Dios tu vida Mi cuerpo Por cierto ¿Ha dado algo bueno El tío ese? No Ni lo he mirado Estúpido avión Ya se morirá de viejo O algo Mira lo tío Es que fallo Todas las putas balas Y esta pistola También falla un huevo Macho Como son de estas De torgue De balitas explosivas Las van esquivando Sobre la marcha Esas es que La verdad es que No me gustan A mi si tío Y el fusil Que tengo Es de esos Pero A ver Franco tirador Vamos a hablar Como las personas No es tibador No es tibador Pues al final Si es tibador Es invencible No puedo No puedo pegarle Ah ahora Te lo deja ahí un pizcajil Ya 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 lo mato Ríete tú mismo Pero le pegas Macho En el suelo Le quito más No sé si ya estaba un pizcajo Ya lo hubieras matado De todas formas Yo creo No lo sé A ver que yo necesito Granadas Que Quitan un huevo Es que el gun circle Macho El gun circle Es un poco el modo fácil Tío Si te digo la verdad Es así Te van a matar Usas el ulti Usas el poder Que lo tienes Cada poco tiempo Macho Y ya Te recupera la mitad La vida Y te va recuperando vida Con el tiempo Y te hace la cena Joder Iba a decir Coño Un arma rosa No Que coño Es blanca Tú también habrás subido algo Con esta mierda No he subido ni una barra De esas Pequeñicas Ni una fracción Si es que ya digo Las escalas en este juego Son injustísimas Está No peor hecho Pero bueno Más equilibrado que el 1 Espera Juan Pero voy a ver si me subo A la farola otra vez No es verdad Que cabrón No recuerdo por donde me metí Ahora me estoy cayendo Ah Mierda ¿Cómo lo hice? Eso es para que te ayuden ¿Sabes lo que tendrían que haber hecho En esta parte de la historia? ¿De qué? Que todos los personajes Se hubieran cogido el modulador de voz Incluido los que te hablan Por el Por el Por el telefonillo Ahora me he subido a la lámpara Ya te veo Con el camper desde aquí Yo también tengo No me das envidia Lo que no sé ¿De dónde lo he metido? Bueno Pues le doy a esto Corre De bunker Me ha salido un lanzamisiles rosa Loquillero Sabes que el bunker te lo vas a cargar tú, ¿verdad? Que va Me quedaré mirando a ver cómo lo haces Hombre, si será algún arma naranja con folla Te la quedas tú Y te juzgaré ¿De qué me sirve un arma naranja de nivel 20? No sé Para tenerla No, nivel 25 Te saldría Seguramente sea mejor que lo que llevo Que mis armas creo que no eran especialmente buenas de nivel Mierda, es verdad Que había que romper primero las Las torretas asquerosas Espera un momento ¿Este campo de fuerza es como el otro? Eh... No, ¿qué va? Este, no Vamos a verlo No, es una pared Que no dice Que no Dice que no Y a hostias Bueno, no creo Cuerpo a cuerpo Bueno, con este parece que le quito algo a las... A los cañones Cañón A ver, ve buscando cañones pa' eliminar Bueno, hay estibadores random Ah, tiene nivel 23 De repente han bajado de nivel los enemigos Pablo, creo que hay que encontrar un cañón Tú me lo explicas Puede Espera, espera, espera Yo te lo confirmo, ¿no? No, déjame Quiero subirme Este atascado No, lo iba a conseguir Lástima Toma cuerpo a cuerpo Ah, las chispas asesinas Rápido, cañón Aquí, aquí No, mierda Joder, con las cajas No sé subirme Las cajas son más listas que yo, macho Date prisa que yo me muero, cabrón No te mueras Ah, no llego a... Ahí Voy a intentar matar Yo creo que sé que está parante Creo que era allí de lado Ahí, ahí, ahí Los láseres Salta los láseres O quédate encima de las cajas Como a las personas inteligentes Es que así Es que mola Tengo que cortar los láseres Y te ponen cajas Pa, pa, que no tengas que preocuparte nunca Pero también Yo es que si me los como de boca Me da igual, la verdad Eh, ahora nos tiran munición Porque yo me acuerdo que la otra vez No nos tiraban munición Los hijos de puta Nos pillaron manía Con la mecanomante y el soldado No nos tiraban munición Porque íbamos muy chetos No, pero ¿Qué cojones? No nos tiraban Nos decían Eh, te van a tirar munición Y era mentira Yo creo que se bugueó o algo Pero igual Hablábamos en inglés De vez en cuando Y esta vez no ha ocurrido O sea que ya me lo creo todo O no, no lo veo ¡Ay! Buena, Juanpe Eso te pasa por lamer Los cables pelados Mejor Así empezó con más vida Porque empezaba a no tener Pues sí Ah, está por ahí abajo, creo ¿No? ¿Dónde está la torreta? Ah, coño Si está ahí En el círculo exterior Allí hay otra Pero claro No se ve Está por allí detrás Quedan tres Dos Hasta luego, mundo Va a haber que irse Por el círculo este Ahí, espérate Ah, falta la última Que está atrás del To Hay que ser cabrón Uh, al límite Casi me tiró al barranco Dios, esto se va mucho Pero bueno, le bajó bien Listo Tiene, tiene Te han dado vida Tú, sigue Te han dado vida en el En la plataforma central Ve y coge la tú, Juanpe Un duelo Es que estábamos pegando Oh no Uh, pensaba que eso era Que íbamos a iniciar Un duelo Te lo juro Por pegarle cuerpo a cuerpo Al puto robot Así va, ¿por qué no? Oh no ¿Y si hacemos un duelo Y pasamos del bunker? No La verdad es que sería un poco injusto El bunker no es un lugar Es un ovni Es verdad El bunker no es un lugar Es la cámara del misterio Bueno, pues Mátalo Voy, voy, voy Estoy Yo que sé Estoy jugando con los estibadores Eh, mira, bombas Au Hola bunker Esto muere Buen trabajo, Juan Pedro Le quito 279 Yo no me fijo 600 y pico No es mucho más Pero claro, con la pistolita Con la escopeta ni idea Tal vez debería ponerme otras armas Ey, voy a cambiar Voy a ir con la camper Y con el fusil este A lo mejor le quito más El fusil este explosivo Si acertara alguna vez Claro Joder Me ha tirado un helicóptero a la cara No sé qué pensar Creo que me está disparando Ah, no O sí Le quito de miles y pico Pero esto dispara muy lento A ver si me puedo poner En modo cheto otra vez Los tajos son un poco tontos O es que conducen borrachos Porque los estoy viendo Es que Es independencia y esto De repente Hostia Quito 7 miles con el Con la camper Lo que pasa es que De cara, tardo un huevo Soy un terminator No me puedes mover del sitio Yo le lanzo slag Para que le quiten más O lo intento Ah, fue un buen intento Vamos Ponte ahí No, ahí no No, yo te salvaré Juan Pedro Te protegeré con mi cuerpo Es que no me quita una mierda Macho Es ridículo Rápido Rápido Impúlsate Güey ¿Dónde está el cobarde, macho? Ah, por ahí lo veo Allí al fondo No, Josefina Corre Lanza el slag No creo que el slag Le haga nada La verdad Oye, mira que cañón zaco Me está mirando ¿A tirar slag? Ah, no No, no tengo munición Tírale granadas Es verdad Yo también voy a tirarle granadas Que las mías quitan un huevo Creo que no le ha dado Las granadas No Yo también lo creo Voy a cambiar a mis armas normales Que lo quito más rápido La verdad es que no sé por qué he puesto las otras armas Las otras armas sean peores Ahora 22 de vida Uff, ya está No corras No corras Joder Qué mal gasto de modo cheto Creo que miré a los matojos Sí, veste Se estaca en tico Ah, está ahí Vamos, campeales de los matojos Tío, ahí veo tantas cosas Que me están disparando Y que me están dando igual Que esto Me va a regular ¿Qué te ha pasado, Juan Pedro? ¿Quieres un abrazo? ¿Lo quieres? Salió de los matojos Y me ha visto Le rompé alguna parte random Con folla Joder Ah, la has... Sí, la has roto una parte random Con folla Pues Torgue has revivido por baja Sí Sé apuntar muy bien Cuerpo a cuerpo Te digo Acércate, cabrón Bueno, sirve con el arma de Torgue Desde aquí Me corono Ah, vale Se va a poner en medio ya Han tirado vida Está diciendo el... El Brink Quieto Me voy a coger el arma Que tarda más en recargar A ver qué pasa Ya está Y me quedo al pizcajo Del 23 Si te das cuenta Habla como un... Como un legión Entre legión Y los recolectores Ah, pues puede ser Le falta decir Asuming control Lo de... Como era la frase que decían Let me show you the true power Así todo el rato A mí me lo que me molaba Lo de asuming control Y se meten algunos Bueno, me molaba Como lo dicen Lo que no me gustaba Era ver que algún enemigo Se chetaba Oye, Juanpe Mira que en C-1000 Quitaste este lanzatoños Y mira que escopeta lila De nivel 24 Coño, y este kit Ah, no, este 2000 y pico nada más Escopeta lila De nivel cuánto? 24 A ver mi escopeto Nada, la mía es mejor Esta quédatela tú Que... Para luego lo cambia De personajes o algo ¿Sabes? Pero tiene buena pinta, sí Tiene algo... Nah, no tiene nada raro Pero es... Es mejor que la mía En precisión Y en todo lo demás Macho Solamente es... Pero has visto este lanzatoños? Azul 11200 Me cogí antes un azul también Pero lanzatoñas de Torgue Suelen ser buenos Coño Si te digo que ese es bueno Si, porque mira el otro azul Tiene 3000 Si no, si... Luego te lo pones con el mecanomante Y metes hostias como panes Y ya está Eh, Puerto Nos falta una caja que está arriba Ah, sí, es verdad La de allí Ah, qué gran broza Mucha broza No, es lo que yo te digo Joder, es que no sé ver las armas A ver, na Sí, bueno No tenía muchas esperanzas La verdad Pues vamos a bajar abajo Y a dej... Ue, hey Y a quedarnos donde lo dejamos Sí Fue justo aquí, ¿no? Después de este Fue justo... Me quedé mirando a la puerta Como un mongo Ah, bueno Espérate Que hable este Vale, pues El otro día Lo dejamos aquí Deja de liar la parda Es que es una fiesta ¿Qué va? ¿Quieres ver fiesta? Fiesta Au Río Joder También es una fiesta Son palomitas Vale, no Vale, el otro día Lo dejamos aquí La parte que no se grabó Ya os digo Esto lo estamos grabando Con nuestros personajes Porque no se grabó Lo dejé exactamente aquí Mirando a la puerta esa Seguramente Seguramente En el siguiente capítulo Empezaremos en el respawn Ahí más atrás Pero bueno El próximo día Ya continuaremos Con los personajes normales Con la mecanomante Y con el sordao Y continuaremos desde aquí Que precisamente esto Lo estoy jugando Lo estamos repitiendo Porque no se grabó Y lo hemos tenido que repetir Y no nos deja repetir Con los mismos personajes Bla, bla, bla Ey, mira Parece que se está grabando Esta vez Juan Pedro Mentira Puede que sea mentira Y puede que se nos está yendo La voz a la mierda Pero Nada, vamos a cortar aquí Luego veré A ver, no sé Habremos tardado menos Que la otra vez Sí, pues ya lo sabíamos Todo el día Un poco raro Pero bueno Borderlands Nos vemos el próximo día Hasta luego Hasta luego Hasta luego No sé No sé